¿Sabías qué? En los lagos y ríos de Chile, habita un pez único conocido como tenca. Científicamente llamado tinca-tinca, ha demostrado ser una especie resistente y adaptable, capaz de sobrevivir en entornos extremos. Una de las características más sorprendentes es su capacidad para habitar en lagos con altas concentraciones de azufre, un elemento químico que resulta tóxico para muchos organismos acuáticos. Esta adaptación excepcional le permite prosperar en ambientes desafiantes, donde otras especies no podrían sobrevivir. Es conocida por su cuerpo robusto y alargado, con una piel escamosa de tonos verdes y dorados. Posee barbillones en la boca, que utiliza para buscar alimento en el fondo de los cuerpos de agua. Su dieta se compone principalmente de invertebrados acuáticos, pequeños crustáceos y plantas acuáticas. Ha demostrado ser una especie resiliente, capaz de adaptarse a diferentes condiciones de hábitat. Desde lagos de agua dulce hasta ríos de corriente moderada.